Me salí de la casa de mi mamá porque ella me corrió de su casa. En una entrevista con Andrea Escalona, reveló cómo se encuentra luego de la sacudida que trajo abajo Acapulco el huracán Otis. Pues como bien sabemos, Andy también tenía poco que había adquirido su departamento en el puerto de Acapulco. A todos nos dolió Acapulco, a todos nos afectó Acapulco. En mi casa sí me iba a pérdida total. La conductora también dijo que sus suegros y su esposo también se han visto afectados, pues ellos son originarios de allá. Están rolando porque también al final del día, pues un negocio es de allá, su casa. Totalmente apenada por el reciente desastre por la madre naturaleza, dijo que ella, al igual que su familia, anda uniendo fuerzas para salir de esta crisis. Pues pérdidas materiales que duelen, que también son lutos, que uno trabaja. Por otro lado, a solo días de haber pasado el día de muertos, Andrea reveló un pasaje de su vida que no había contado antes, como el hecho que su madre, Magda Rodríguez, quien falleció hace tres años, la corrió de su casa. Es que a mí me pasó algo muy raro. Yo un año antes me salí de la casa de mi mamá porque ella me corrió de su casa. Contó que a raíz de una pelea que tuvieron ambas, su madre le preparó un departamento y la envió a vivir sola, ya que en ese entonces Andy tenía 33 años. Pero ya es momento de que ibas sola, ¿no? Te consiguió el propio departamento de Raúl, ya lo pagamos y te vas a tu loft y yo... Aunque a raíz de toda esta polémica, Andrea ha dicho que agradece enormemente a su madre por haberla corrido, ya que eso le sirvió a no tener que vivir el luto de su partida en su propia casa. Y ahora que veo el tiempo, digo, qué bendición que me haya sacado de su casa porque me hubiera costado mucho estar en la casa donde estaba mi mamá. De eso se pudo dar cuenta unos meses después al visitar la propiedad de su difunta madre, ya que tal y como lo pensó, no podía permanecer mucho tiempo en casa de solo pensar en ella. O sea, como que iba a arreglar según yo y no podía mover ni una taza porque me sentía ya sin energía, sin ganas, sin pilas. Finalmente envió un mensaje para todo el público que igual que ella, perdieron propiedades en la zona de Acapulco. Tenemos que sacar Acapulco adelante, digo, tenemos porque es de todo. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Eugenio Derbez reacciona al divorcio de Victoria Rufo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Eugenio Derbez reacciona al divorcio de Victoria Rufo.